Muy buenas mi querida gente linda, hoy estamos a 4 de julio, buenos días de la independencia de los Estados Unidos. Bueno mi gente linda, no sé si ustedes pusieron atención al pequeño video que les mandé ayer respecto a la metáfora de la gallina desblumada. Esto más bien se habla pues de José Fistali, un dictador soviético en los años 1878, creo que hasta el 1953, en la cual les explica cómo se gobiernan las personas de mentes débiles. Fíjense mi gente linda, nosotros hemos sido dirigidos por muchos años por personas que tienen la misma filosofía, la misma estrategia de este dictador soviético. Esto lo envié no para que solamente piense por los gobiernos, sino por los dirigentes que ustedes tienen en esto de la herencia de los Rosarios. Es como si fueran las enfermedades que quizás son creadas en laboratorios y luego nos venden lo que es la medicina. Un dolor falso, una enfermedad falsa, y eso es lo que lo están vendiendo a ustedes sus líderes. Le han dado el dolor, le han dado a ustedes cómo sentirse por debajo de que no hay ninguna solución a sus problemas con respecto a la herencia de los Rosarios. Para ello entonces mañana traerles la solución, que no es la solución, es la continuación de lo que le están haciendo a ustedes, subyugándolo a sus ideales y a sus deseos de poder y conseguir lo que le da su maldita gana a través de todos ustedes. Yo le mandé un radio diciéndole que depende de ustedes lo que ustedes quieren hacer en su futuro con su herencia. O la quieren tener ustedes o se la quieren dar otra vez a los mismos verdugos que han tenido por años y años y años inventándoles historias y problemáticas que no se pueden resolver si no es con ellos. Pero nunca le han resolvido el problema. Se lo vengo diciendo por un buen tiempo. Le mandé lo que es este video para entonces ver de qué manera ustedes analizan y entienden de una vez por todas que su solución no son las mismas personas que lo han dirigido ustedes por tanto tiempo. Como le expliqué, le dije ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo haberse lo dicho, que aquí están creándole un problema para darle una solución de un nuevo consejo de familia dirigido por la misma cabeza. Se lo vengo diciendo, porque yo entiendo que aquí sí hay personas buenas, personas que si quieren están aportando con mucho amor de que esto llegue a su final. A ustedes, aquellos que aportan con tanto amor y tanto deseo de ayudar, analicen el video en el cual yo he enviado con respecto a la metáfora de la gallina desplumada. A ustedes le han creado un problema para ofrecerle mañana una solución que no es verdadera. Y se lo estoy diciendo, analicen su situación. Ustedes tienen, como digo yo, el récord de cada una de las personas que han estado aquí en esto chat, ofreciéndoles soluciones que nunca han tenido un resultado. Eso depende de ustedes, si ustedes quieren continuar con la misma mentalidad de la gallina desplumada. Ustedes dependen de ustedes, si quieren creer en un dolor que le han creado, para luego venderle a usted una medicina, que lo que le va a hacer es sacarle el alma. Y crearle otra más, para luego venderle otra medicina. Entonces, si ustedes quieren ser la gallina que fue desplumada por el dictador José Fistalín, pues eso depende de ustedes. Eso, su solución la tienen ustedes. Vengo diciéndoles desde aquella vez que hemos formado un consejo de familia, le estoy diciendo que han creado una situación de conectar los líderes para traerlo a todos ustedes como conejita de India. La solución no está en lo mismo que le han vendido a ustedes y lo han desplumado. No va a haber solución. Y eso, tal vez que temprano, ustedes también lo van a ver. Y como le he dicho, pero que cuando vean la verdad, no sea demasiado tarde. Aquí está creado todas estas personas dirigidas por una misma cabeza. Aquí han creado situaciones y enemistades para que ustedes... El día 4 de julio del 2021 es que, como le he dicho, que han creado una situación de una problemática imposible de resolver para entonces venderle a ustedes lo que es una solución igualmente farsa. Una solución igualmente farsa. Con los mismos componentes, con las mismas estrategias que le vendieron a ustedes aquella vez cuando se unieron a Juni y Portorreal para buscar la solución de un pago. Ahora viene la misma estrategia, pero envuelten otras cositas, como un nuevo consejo de familia. Se lo estoy diciendo, se están colectando todas estas personas, voceros, líderes, con, yo diría, poca... Con poco corazón, con poca sentido de lo que es humanidad, compasión, consideración. Y solamente personas así puedan unirse, hacerle tanto daño a tantas personas que uno ha conocido a través del tiempo, que sabemos que tienen unas necesidades inmensas. Hay que ser personas con pocos principios para unirse otra vez a lo que es la misma cabeza que no ha tenido su chucado por tanto tiempo, creyéndonos algo que no es. Pero, recuérdense que aquí no solamente políticos en diferentes partes del mundo que tienen la mente de un dictador que se satisface haciendo sufrir a los demás. Tenemos nuestra familia también por igual, que quieren satisfacer su ego personal, su ego de avaricia. Y no le importa que cada uno de nosotros caemos en el infierno, ¿ok? En el lodo donde no podamos nunca más levantarnos o pararnos. Entonces, por eso le pido a todos ustedes que tengan cuidado con las decisiones. Tengan cuidado con las personas que van a seguir y que van a apoyar. Porque mañana, quizás, esta es una oportunidad única que tenemos para nosotros salir a flote. Y si le damos esta única oportunidad al mismo enemigo, lo siento familia, no va a haber vuelta atrás. No va a haber. Entonces, este es el momento de que ustedes, igual que todos los demás, se tomen el chance de probar cosas diferentes, de creer en algo diferente y de hacer cosas diferentes. Crean en Dios primero, pero crean en usted. Crean en las personas que ustedes ya conocen su historial. Como traidores, como mentirosos, como vividores, como avariciosos. Recuerden eso. No se conviertan en la gallina desplumada. Cuídense mucho. Se le quiere ver la Lucía.